Pasted Game vs MC Breaker Al fin llega toda la verdad, vamos a ver quien gana Uno de los dos morirá, la pista se va incendiando Al fin llega toda la verdad, vamos a ver quien gana Uno de los dos morirá, la pista se va Hola Pasted, soy MC Breaker, ese chico que te mata y te gana lentamente Vale, usa todo lo que quieras porque mi tema conmigo se come a mi tesoro Algo oro y lo sabes, no saldrás de esta, edito mejor, aprende de mi Soy el puto rey, ya lo sabes men, ya deja de llorar Pasted, no eres nadie, lo sé Sé que tu vida ha sido difícil, pero no importa que pobrecito Estoy solito, voy a ganar y lo verás de verdad Me dan pena tus videos, quiero que sepas que yo voy a ganar en esta batalla de rap Vamos, yo soy mejor, lanzame lo que tú quieras, lo voy a esquivar La verdad, que pena que formes parte de PRB Studio No tenemos nada común, ya vuelo en la derrota Al fin llega toda la verdad, vamos a ver quien gana Uno de los dos morirá, la pista se va incendiando Al fin llega toda la verdad, vamos a ver quien gana Uno de los dos morirá, la pista se va incendiando Hola como están, yo soy Pasted Game, no se impresionen tanto Yo formé PRB, dices que pena que pertenezca a PRB Lo siento mucho, la primera letra yo siempre seré Yo soy un ejemplo claro de como me levanté Antes mala calidad y con esfuerzo lo mejoré Tal vez tengas a conmigo, pero yo tengo a mi tesoro Tú solo con tres partes y yo voy por la número 8 Pero no, de que más me puedes guiar con el autotune de antes Que mal carnal, tenías mi respeto y ahora lo has perdido Ponte autotune y tal vez más pelea Tú eres un claro ejemplo de no ser bueno No hay nada, yo soy el ejemplo de levantarme con la mirada alta Tal vez tengas álbums o temas nuevos Bájate y chúpame los putos huevos Al fin llega toda la verdad, vamos a ver quien gana Uno de los dos morirá La pista se va incendiando Al fin llega toda la verdad, vamos a ver quien gana Uno de los dos morirá La pista se va incendiando